Y esto es para mis grandes amigos, los hermanos Romero Sánchez y su sonido Albanei de San Pablito de las Salinas, Tultitlán y mi gran amigo, el famosísimo Timbo, de parte de Rhymex. Así es que damas caballeros, tenemos que preparar la pasión de grabación, el grito y el compás para todos ustedes, damas y caballeros, en este bonito programa. Así es que señoras y señores, vamos al centro de la pista, vamos agarrando paredes y vamos a velar. Así es que damas caballeros, vamos agarrando paredes y vamos agarrando paredes y caballeros, en este bonito programa. Para todos ustedes, para mi gente linda, Zafamito de las Salinas, esto es Rhymex. 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 francisco este es el tema que se lleva la noche La Giotto, la Michi, Cristian, Hipólito, ahí está para el Huilo, mi ingeniero de iluminación, el Huilo, ahí va, ahí va. Que Dios te cuide y te proteja, Rey. Gracias a toda la gente de la Giotto Siemón. ¿Dónde estarás, mujer mía? Yo no te puedo encontrar, me voy a subir y a pasar. Mis tíos, con toda la alegría, con todo el ritmo y el amor, para todos ustedes, mi gente brinda, en mi barrio, San Pablito, de la Salina, a ti. Esta para el Chino, Romario, Irving, Eduardo, Giovanni, El Tipo, El Guilo, Esta para el Volpe. ¿Qué tal amigos? Les habla Rhymix y quiero mandar un saludo muy especial para los hermanos Romero Sánchez y su sonido albanei de San Pablito de las Salinas, Tultitlán, y el famosísimo Timo, donde suenan los éxitos de Rhymix.